Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Elizabeth. Yo soy de aquí de New Haven, hija de un obrero que trabajó muchos años en la fábrica de Winchester, Revolving Arms. Yo estoy aquí porque realmente creo que esta ciudad siempre ha sido una ciudad que da la bienvenida a los inmigrantes y los refugiados y va a seguir siendo y tenemos que pelear para que siga siendo esa ciudad que nosotros soñamos. My name is Mary Elizabeth. I was born in New Haven. I come from a working-class family. My dad worked at Winchester Revolving Arms for many years. I am here today because I believe that New Haven has always been a city of immigrants and of refugees and we will continue to be that city but we do have to fight for it and we have to stick together.